Buenas noches República Dominicana, ¿qué tal? Estamos de regreso. Como siempre, cada semana trayéndole un contenido de calidad y nosotros siempre agradecidos de su fiel sintonía. Gracias siempre por apoyar esta propuesta que la hacemos con mucho entusiasmo, con mucho cariño para ustedes y como siempre trayéndoles novedades de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Y como siempre, muy bien acompañado de mi compañera Madeline Harrigan. Hola, ¿qué tal Madeline? Hola Henry, buenas noches República Dominicana. Yo feliz una vez más de poder estar presente con ustedes disfrutando de lo que ha ocurrido en el espectáculo. Mira, ustedes saben que el mundo del entretenimiento ha sido tendencia durante todos estos días. Hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas malas, hay mucha gente viral, hay mucha gente herida, pero de esto se trata el medio, ¿verdad que sí? Es así Henry, ¿pero por qué tú lo dices específicamente? No, por el show que hay de Carlos Durán. En ese show de Carlos Durán tiene a la gente harta y aburrida, entonces la gente se está cansando porque Judas Pereira... ¿Tú sabes quién es Judas Pereira? No sé quién es. ¿Tú sabes quién es? No, yo no sé quién es. Ah, tú estás apoyando a Judas. No, jamás, pero... Yo me voy, Jessica Pereira es Judas Pereira y así que le dicen ahora. ¿No se vea eso? Judas Pereira y así que le dicen ahora. Me apena... Ah, pero Jessica, ¿con quién le puso Judas? Santiago, le puso Judas Pereira. Mira, a raíz de un sin tabú que Jessica le hizo, perdón, Judas, le hizo a Carlos Durán, ha sido polémica y tendencia a través de Twitter, Instagram y todas las plataformas digitales porque a él le hicieron una pregunta. Todo el mundo sabe que el que va al sin tabú sabe cuáles son los tipos de preguntas. A él no le van a preguntar de qué color es la manzana que está en tu casa. A él te van a preguntar cosas fuertes. Entonces, le hicieron una pregunta y él de una forma jocosa dijo algo que salió de contorno y ellos no esperaban eso que pasó en las redes sociales. Mira, ya hablando en serio, me apena mucho la situación en la que se encuentra Carlos Durán. Nunca lo habíamos escuchado en un escándalo de este tipo. Incluso en sus redes ha pedido disculpas porque no supo implementar las palabras y las personas lo han acribillado. Pero yo entiendo que sí, que eso no debió haber salido porque hay una preproducción. Es decir, que pudieron haber eliminado esa parte, pero como ahora mismo todos vivimos del sonido, queremos los views, pues no importó que la imagen en él se viera afectada. El problema de Carlos era que él sí quiere buscar views con Jessica, pero el productor de este programa lo invitó y él dijo que no. O sea, que él sabe dónde buscar su sonido. Entonces, a ti no te puede estar penando tanto. Está bueno que su sonido, él quería sonido porque esforzaba mucho. Ahora, que aguante el sonido y que deje de estar pidiendo perdón. Que me confirme el malo. ¿Lo invitaron después de esto? No, a él lo invitaron antes. Y él con su aceite y su vaina, dice que no quería venir. Entonces, se hace viral por una cosa mala y entonces está pidiendo perdón. Entonces, la gente está equivocada con estos medios. La gente quiere ir donde esté el sonido y donde está lo malo. Esos sonidos momentáneos, eso pasa. Entonces, después de puertas, pidiendo perdón. A mí no me da pena. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo porque desconocí esta parte. Entonces, ahora la credibilidad de él está afectada. Ah, bueno. Otra víctima más de Judas Pereira, de los dos discípulos de Judas. Bueno, y otro que anda pidiendo disculpas a través de sus redes sociales es Will Smith. Vamos. Porque yo tengo que ser la galleteada. Ah, tú me puedes dar a mí. Dame una galleta. Dame una galleta para hacerme mirar. No, ya, hablando en serio. Ya, 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 ya. Esa se fue mi actuada que era de nosotros. Hablando en serio, pues se rumora que Netflix estaría cancelando la película biográfica que ya Will Smith, junto de su familia, había grabado. Con relación al escándalo que ocurrió, pues, en los premios Oscar, que para nadie es un secreto. Eso abundó en todas las plataformas. Cuando él, al actor rock, pues lo cacheteó. Bueno, definitivamente, Will Smith fue tendencia también a través de las plataformas digitales luego de que la gente pensaba que esto era un montaje y realmente no fue un montaje. Él también ha pedido disculpas y según se informan y vemos en las redes sociales, él se encuentra en rehabilitación porque esta situación él no la espera. Tin, tin, tin. Siguen las campanas y es que Francisca Lachapel ya se encuentra en el país, específicamente en la ciudad de Asua, con los preparativos para su boda. Yo estoy muy contento que Francisca utilice su país para llevar esta unión junto a su esposo Francesco y que, por supuesto, República Dominicana sea el excelario perfecto para llevar esta unión que ella tanto anheló. Sigo con más informaciones y es que ya es oficial la segunda temporada de The Voice Dominicana en República Dominicana. El pasado lunes se llevó a cabo una rueda de prensa donde dos de los nuevos coaches son Eddie Herrera y Alex Mato. Se suman a este equipo de coaches, igual que Millie, que se queda, y musicólogo. Y se espera un buen debut para esta segunda temporada de The Voice Dominicana. Y yo muy contento también porque Joel López y Luz García seguirán siendo los conductores. Muy buena química, muy buena armonía entre ellos. Nadie protagonista más que nadie. Los dos tienen su escenario y cada quien brilla entre ellos. Yo fui parte de la primera temporada de The Voice, apoyando siempre a mi compañera Marius. Y qué bueno que en esta segunda temporada vienen cosas buenas e interesantes de lo que será esta gran gala que, como siempre, seguirá por Telesistema Canal 11 los domingos, siendo el toque de queda la segunda temporada de The Voice Dominicana. Señores, y no podemos dejar pasar por alto que el primero de abril, el pasado de este mes, fueron los premios Flor del Este por primera vez en Santo Domingo, ya con más de ocho años. Realizándose en la ciudad de La Romana a cargo del presidente y fundador Henry Rijo. Acaparó todos los medios. Yo me sentí más que complacida porque ahí pudimos contar con figuras pues muy influyentes en los medios de comunicación aquí en República Dominicana, como fue el caso de Nayoni Reyes, Yubelki, De Sangre, nuestro querido Raúl. En fin, un sinnúmero de personas. Yo me sorprendí que Raúl fue. Marlon, nuestro productor. Yo me sorprendí que Raúl fue. ¿Y por qué? Claro, porque Raúl tiene muchísima agenda de actividades grandes y que me fuera a apoyar, cortó agenda y fue, eso es un honor para mí. Ah, te cayó la boca porque tú no fuiste a caballero. Señores, no quieres echarle leña al fuego, pero qué bueno que el talento dominicano... Si tú quieres yo me voy del programa, si tú quieres yo me voy. Eso sí, pero yo fui serio, yo fui serio. Gracias a la... Apoyó a Henry. La Hargan, la Hargan. Raúl siempre me apoya. Felicitamos a nuestro... El medio actor más intenso que yo he visto en mi vida. 7,544 medios fue. Ay, lo importante era de eso. Felicidades a todos los galardonados de esta gran noche. Ya estamos trabajando la novena edición de premios Flor del Este La Romana. Y por supuesto, claro, 5 de noviembre La Romana. Y el próximo año seguimos reconociendo en esta noche de estrella a grandes talentos dominicanos que serán parte de esta segunda edición de premios La Flor en Santo Domingo. Ya, porque no va a acabar la gente. Señores, verás a la próxima. Para nosotros es un gusto y usted siga disfrutando. Así es Raúl Gritan. Bye, bye.